Compañeros, diputados, compañeras, diputadas, dice el compañero presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, que la mejor política exterior es la política interior. Si así lo tomáramos, el solo hecho de la desaparición forzada de 43 normalistas sería un fracaso absoluto de la política exterior mexicana. El gobierno de Enrique Peña Nieto quedará marcado, y Enrique Peña Nieto, por este crimen de Estado bárbaro, que a la fecha, en su remedio de informe, dijo que los padres de los normalistas se niegan a aceptar la verdad. Una verdad insostenible, absurda, ridícula, que plantea que el narco asesinó y quemó los cuerpos de los 43 normalistas. Enrique Peña Nieto tendría que explicarnos un pequeño detalle, cómo si participó la Policía Estatal, Federal y el Ejército pasaron de sus manos a las manos del narco, y cómo su nivel de inteligencia no se dio cuenta que en un basurero, en Cocula, quemaron 43 cadáveres con llantas. Cualquiera se habría dado cuenta. Hoy, con un teléfono celular, puedes en el camino saber qué dificultades hay, y un gobierno de la República no se dio cuenta que una madrugada supuestamente quemaron 43 cadáveres. Entonces, una majadería grande, un insulto profundo al pueblo de México, esta insistencia de Enrique Peña Nieto, que marca en el ámbito internacional a nuestro país. Pero puedo ir todavía más directo al tema. Luis Videgaray, secretario de Relaciones Exteriores, dijo que llegaba a aprender a esta dependencia. Aprendió mal, ni siquiera leyó. Decía a un amigo que ya murió, Luis Quintanilla Stalsmit, hijo de un embajador de carrera, que fue embajador del gobierno del general Lázaro Cárdenas, que lo mejor que tenía México eran los Ángeles Verdes, ya casi desaparecidos, y la política exterior. La doctrina estrada le dio mucho prestigio a nuestro país, respetando y apoyando la libre autodeterminación de cada pueblo, su soberanía, su independencia. Hoy, la política exterior es una vergüenza. Videgaray es simple servilumbre del presidente de los Estados Unidos, ni siquiera a nuestro país sirve. Lo trajo como candidato primero, y después se subordinó a todas las exigencias políticas del presidente del poderoso país. Expulsó al embajador de Corea, y ya se reunió Trump, el jefe de Videgaray, en Corea, con el mandatario de ese país. Y aquí se hizo el ridículo de expulsar al embajador, en una actitud servil del gobierno nuestro. ¿Qué se le perdió a Estados Unidos, en Cuba, en Venezuela, en Irak? Y México ha estado validando, inclusive, la instalación de la Embajada de Israel en Jerusalén, que violenta todos los acuerdos y tratados internacionales. Ha jugado un lamentabilísimo papel en el Grupo de Lima, acosando al hermano pueblo venezolano de la República Bolivariana de Venezuela. La verdad es que, siendo nuestro país una tierra de asilo y una tierra de respeto a la soberanía de los pueblos del mundo, a su independencia, a su autodeterminación, desde el gobierno de Vicente Fox, esto se perdió. Que fuera el pan que rompiera con esta traición, se entiende. Que luego lo hiciera el gobierno usurpador, ¿se acuerdan del famoso Come si te vas, de Fox? Que lo hiciera el gobierno usurpador de Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón, o sea, se entiende. Pero que lo haga un gobierno del PRI, que había tenido una política exterior destacadísima en el ámbito mundial, es verdaderamente lamentable y vergonzoso. Por todas estas razones, me parece que lo único que hay que hacer es reprobar la política exterior del gobierno mexicano, que ha contribuido al envilecimiento de la vida pública de nuestro país, porque además lo que exige afuera no lo cumple adentro. Ahora presume que respetó la elección del pasado primero de julio, no le quedó de otra, fue barrido en las urnas por el pueblo de México. No hay ningún mérito en ese respeto a la elección. Muchas gracias, compañeros y compañeras, por su atención. Muchas gracias, diputado.